El día de hoy se festeja el Día Mundial del Ambiente, el 5 de junio. Fue declarado un día de festejo ambiental a través de la Organización Nacional de las Naciones Unidas. El lema que tenemos para este año es cero contaminación. A pesar de tener un lema, como tal, nosotros hemos programado una actividad el día de hoy con la Unidad Educativa César Augusto Quimis. Vamos a iniciar un proceso de reforestación en esta unidad educativa. Sabemos que es un centro educativo que tiene el espacio para iniciar este tipo de actividad y el día de hoy lo vamos a realizar. Hemos coordinado con la directora, los tutores de la Unidad Educativa y los mismos estudiantes. Estamos participando con los estudiantes del séptimo año de educación básica. Entonces, con ello hemos iniciado el proceso, con ellos particularmente por el día de hoy. Siempre trabajamos con estudiantes de este grupo, de estudiantes, porque también son niños más grandes y tienen la responsabilidad de actuar con mayor responsabilidad cada uno de los procesos que se realizan. Nosotros contamos con un vivero municipal, tenemos variedad de especies, tanto forestales, frutales, ornamentales. Con las especies forestales siempre tratamos de que sean endémicas, sean justamente de nuestra zona, para no provocar una alteración en el entorno. Entonces, si tenemos gran variedad de plantas, la comunidad en el caso de que requiera hacer un proceso de reforestación en su barrio, puede hacer un requerimiento a través de una solicitud y luego es trasladada al Departamento de Gestión Ambiental y, previo a coordinación, se le entregan las plantas a la comunidad. ¿Cuál es el mensaje de la población por este Día del Ambiente, Ingeniera? Bueno, como decía, el lema para este año es cero contaminación. Sabemos que es una actividad muy difícil de cumplir, pero no imposible. Entonces, llamamos la atención a la comunidad para que de una u otra forma nos colaboren con cada una de las actividades que se realizan. Tratemos de mantener un ambiente saludable para todos.